bienvenidos a un nuevo vídeo me encuentro con mariana de estela amor mariana bienvenida a mi canal gracias alejita por haberme invitado en el día de hoy vamos a enseñarles a realizar unas scrunchies a propósito que estamos en el mes de las madres para que las hagan en casa en compañía pues de las mamitas si así es alejita pues es una manera de dar un obsequio a nuestras mamás o de poder hacernos hacerlas para nosotros y nada pues vamos a enseñarles son los materiales que vamos a necesitar 50 centímetros de tela de largo y 10 de ancho por lo general las scrunchies se realizan con tela satinada 10 centímetros de caucho un ganchito regla y por supuesto nuestra máquina ustedes la pueden hacer también a mano les voy a dejar en la cajita de descripción como hicimos la diadema escrunchada para que ustedes puedan ver que se puede coser a mano bueno el primer paso para realizar nuestra scrunchie es cortar la tela acá nosotros ya adelantamos ese paso lo cortamos les había mencionado que eran 10 centímetros de ancho entonces acá verificamos y efectivamente si es así entonces vamos a continuar con el siguiente paso casi el segundo paso será coser a mano o coser en máquina nuestro trozo de tela ya debidamente cortado bueno chicas al iniciar la costura debemos dejar unos aproximadamente 4 centímetros para al final proceder a unir las dos partes eso se hace por lado y lado bueno y luego procederemos a meter nuestro ganchito lo cerramos y lo metemos empezamos a hacer este procedimiento al salir por acá tenemos que empezar a jalar poco a poco entonces va saliendo nuestra tela al derecho y este va a ser el resultado ya está la tela debidamente cosida para que no se vea la costura sacamos nuestro clip bueno chicas y en este paso procederemos a unir nuestros extremos en este caso vamos a hacerlo en nuestra máquina de coser entonces agarramos una punta de un lado y otra punta del otro lado y iniciamos bueno chicas y este es el resultado de nuestra costura al momento de voltearla nos vamos a dar cuenta que está debidamente cosido bueno chicas y así nos va a quedar nuestra tela en satín lista para ingresar el cauchito con nuestro ganchito entonces por este huequito que nos quedó donde se hizo la unión vamos a ingresar el caucho poco a poco bueno y al dar la vuelta completa sale por el otro extremo y ahí sacamos nuestro otro lado de nuestro cauchito y procedemos a y procedemos a coser estas dos partes bueno ya teniendo acá unido vamos a coser estos dos extremos de nuestro caucho pero esa la cosemos a mano si esta la cosemos a mano y lo vamos a rematar para que quede nuestro caucho bien asegurado entonces ya teniendo como tal cosido nuestro caucho vamos a proceder a organizar acá esta parte de la tela que nos quedó con una abertura para coserla en nuestra máquina entonces tenemos nuestra scrunchie bueno y este es el resultado como tal al pasar la costura por nuestra abertura de la scrunchie y pues acá podemos ver el resultado final bueno mariana la verdad es que estas scrunchies me parecen que son primero un detalle muy lindo muy tierno para nuestras mamás y segundo que son muy fáciles de hacer así es alejita además un accesorio muy versátil en donde podemos combinarlo con diferentes looks nos salva para a veces cuando salimos corriendo y no nos peinamos y pues hacen un complemento muy bonito con nuestro look y además no maltratan el cabello por ser en satín no maltratan el cabello para nada entonces esta es una manera chévere de hacer un regalo para uno mismo, para nuestras mamis, para alguna amiga, para algún obsequio y que es muy fácil de elaborar o muy fácil de conseguir como tal una excusa perfecta para compartir también en familia porque podemos hacer un plan un domingo de hacer estas scrunchies y no necesitamos gran cantidad de cosas simplemente el caucho obviamente la tela y hasta con un hilo y aguja podemos hacer si no tenemos la máquina exacto alejita bueno esperamos que les haya gustado esta idea y que puedan disfrutar haciéndolas bueno muchísimas gracias a mariana por estar aquí en mi canal de igual forma en la cajita de descripción les voy a dejar el otro vídeo que hicimos también con este el amor haciendo una diadema scrunchada entonces nos vemos en el próximo chao que estén bien